Te traigo excelentes aplicaciones y juegos para tu terminal, vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal chicos y chicas de YouTube, como están? Estamos aquí con un nuevo video en este tu canal, en donde te traigo pues algunas aplicaciones de utilidad, también algunos juegos de simulación que espero sean de tu agrado. Y bueno, vamos a comenzar con el primero que esta es una utilidad llamada Mobit, que como lo puedes ver es una utilidad que la encuentras totalmente gratis en la Play Store, te dejo aquí abajo en la descripción del video los links para que te la descargues. Esta aplicación nos va a ayudar a tener un poco más de espacio interno o externo en nuestra terminal, esta aplicación va a eliminar todos los archivos temporales, todo lo que no ocupamos. Normalmente cuando estás navegando en internet o utilizas aplicaciones de mensajería o de redes sociales, pues van generando estos archivos basura, que con esta utilidad vas a poder optimizar eso y vas a tener un poco más de espacio. Ahí nos va a ir mostrando paso a paso todo lo que va a ir realizando, todo lo que va a ir eliminando de una forma segura. También incluye pues algunos logros, también incluye pues el tamaño de nuestro dispositivo. Para poder gestionar de una manera óptima, pues debemos de darle algunos permisos, como los estás viendo, que aquí le estoy dando unos permisos para que pueda gestionar pues lo que es la memoria o el almacenamiento externo. Aquí también podremos eliminar pues todas las galerías de imágenes. Y pasemos a la siguiente aplicación que tiene por nombre Dr. Parking 4. Esta aplicación que es prácticamente un simulador para aquellos que aún no saben manejar o bien si ya sabes manejar, si eres un as en el volante, pues esta aplicación pues va a ser divertida. Ya que se trata de que tenemos que aprender a estacionar nuestro automóvil, ya sea en diferentes posiciones y conforme vayas avanzando pues va a ir medio complicando. Ahí vas a tener que utilizar toda tu destreza. Ahí vamos a tener lo que son una palanca de velocidades, es decir, este auto es un auto automático en donde vamos a ir, como puedes ver, ahí con el volante gestionando pues nuestro auto para que pueda enderezarse y entrar en el cajón de estacionamiento de alguna manera óptima sin pegarle, sin ponerle un rayón a los autos que están a nuestro lado. Esta aplicación también es totalmente gratis, tiene excelentes gráficos, ideal para aquellas personas que quieren aprender a conducir y no saben cómo estacionarse. Bueno, esta aplicación te puede ayudar a cómo maniobrar, cómo mover el volante, espejear. Tenemos varias vistas, como es esta la externa y también pues algunas dentro del automóvil. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente juego que es esta aplicación, es también un simulador que tiene por nombre un Magic Earth Traffic Control. Esta aplicación es un simulador de una torre de control donde tú estás dentro de esta torre y tienes que ir administrando pues todos los vuelos que van llegando, que van saliendo. Vas a tener ahí que gestionar el tráfico aéreo, ya sea detener algunos aviones que vayan por salir y llegar, esperar a que llegue el que vaya, el que va a aterrizar o viceversa. Esta aplicación también es totalmente gratis, cada movimiento pues tú lo vas a ir maniobrando. Vas a tener en esa torre de control del lado derecho, pues todos los vuelos, todos los aviones que están por salir o bien los que van llegando. Del lado izquierdo vas a tener lo que es el área de las vistas, donde vas a tener la vista de la torre, algunos binoculares para poder observar los aviones que van saliendo o entrando en tu pista. O bien que van entrando al hangar. Este simulador es bastante real y pues te lo recomiendo ampliamente. Si te gustaron alguna o todas las aplicaciones que te estoy trayendo, pues dale un super poderoso y un buen like a este video. Ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de contenidos en el canal. También quiero aprovechar para mandarle un saludo a nuestro amigo 7urobert7umovil, que aquí en un video anterior nos hizo la petición de que le mandáramos unos saludos. Así que amigo, pues aquí están tus saludos. Hechos realidad, comparte, difunde el video entre tus amigos y gracias por visualizarme, por seguirme en el canal. Si tienes alguna duda, algún comentario que quieras realizar, pues lo puedes hacer aquí abajo en el cajón de los comentarios. Si no estás suscrito, pues que esperas amigo, suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.